Amén. ¡Eso es! ¡Dos metes aquí! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ricos! ¡Mirad, eh! ¡Así! ¡Uh! ¡Micardo, mira! ¡Compro! ¡Dobre! 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 ¡Ricos! ¡Sangra! ¡Mirad, eh! ¡Un, dos! ¡Ca, cha, cha! ¡Un, dos! ¡Ca, cha, cha! ¡Un, dos! ¡Toma! ¡Un, dos! ¡Toma! ¡Un, dos! ¡Toma! ¡Un, dos! ¡Toma! ¡Un, dos! ¡Dometimos! ¡Uh! ¡Séltalo! ¡Gracias! ¡Muy chicas! ¡Más chicas! ¡Más sencillitas! ¡Séxicos! ¡Séxicos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suerte! ¡Más tarde! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Hala! ¡Como! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Doc! ¡Y! ¡Eso es! ¡Go! ¡Woo! ¡Chico! ¡Bien! ¡Bajito, bajito, bajito! ¡Doc! ¡Doc! ¡Fuñoooooo! ¡Chico! Muy bien, muy bien, muy bien. Este es informe, ¿eh? Gracias por ver el video.